¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El día fue acechada, la muerte la alcanzó, la ciencia fue su culpa, la pena su existir, el fuego de la hoguera, su condena, injusta y cruel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La ira divina, la mano de Dios, sin culpa sufrió, negar su verdad, la fuerza y el caos fueron su verdad, los hijos enteros quemaron la fe, conquistar la espada, la voluntad, escucha la voz, un grito terrible en la oscuridad, escucha la voz, justicia que fue la malestrera el más allá. ¡No los oigo un grito! Muchas gracias de verdad, Mara. Con la mano al público, me hiciste. Gracias, esto lo hacemos por y por ustedes, así que quiero escuchar ese último grito. ¡No los oigo un grito! ¡No los oigo un grito! Los actos sagrados de la incisición, caminando a su muerte, perdido el perdón, los puestes naciendo, su aulneridad, su vida y los enteras, bueno y el herido, una esperanza infinita en su corazón. Escucha la voz, alegría la tunda, vío la vida Escucha la voz, alegría la tunda, vía Gracias, nosotros somos Fútbol Progresía, muchas gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos siempre, gente Se les quiere, muchas gracias.